Música Si te amo quiero confesarte Que es un cielo diferente al de hoy Desde que te como así la vida Se ha vuelto una sonrisa Se ha vuelto un sueño lindo Eres aire que me hice respirar Eres a quien yo juré esperarle Un día en la vida y al fin te encontré Quiero que sepas corazón Que no pasa un segundo sin pensarte Que no te veo y las horas se hacen largas Los días sin ti son una eternidad Quiero que sepas tú mi amor Que voy de madrugada a ver tu casa No sé pero yo puedo conformarme Con solo saber que allá adentro estás Entonces canto mis versos por ti No sé si sea tu mirar de niña O es tu risa no lo sé tal vez El caso es que por pesar el mundo Ya no giras sin tu voluntad Te amo Si el amor cuando se vive así Te alimenta que en el alma Es posible lo imposible En la vida todo cambia Es posible lo imposible En la vida todo cambia Amarte quiero corazón Creo que el cielo puede confesarte La luna te dirá de mis te quiero Brillando sentirás que te hablarán En las verdades de este amor Existes como existe el universo Rompiendo las tristezas que vivía Torturándome en cada despertar Otras tristezas ya por ti no vendrán Alas para volar al sueño más bello Me inventaré por ti porque eres mi esperanza Olas del mar trae para mirarte Junto a mí en cada amanecer Riendo Riendo Si el amor cuando se vive así Te alimenta que en el alma Es posible lo imposible En la vida todo cambia Es posible lo imposible En la vida todo cambia Música Música Música